De la izquierda a la derecha es el cambio político que se produce en Argentina con el triunfo del conservador Mauricio Macri. Las expectativas han brotado a lo largo del continente, especialmente entre gobiernos de izquierda, que pierden a la presidenta Cristina Kirchner como aliada. Gustavo Mariel nos habla de la nueva tendencia en la nación sudamericana. Los macristas festejaron su triunfo hasta altas horas de la noche, y el nuevo presidente electo esta mañana ya comenzó a trabajar en el cambio. Nuestra vocación es construir buenas relaciones, previsibles relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos y con el mundo en general. El voto fue el castigo que merecía el frente para la victoria. El pueblo se canso directamente, las mentiras, el abuso, la corrupción, todo eso. Realmente creo que le llegó la hora. Para empezar dio su primera conferencia de prensa para mostrarse más abierto a los medios de comunicación, y anunció que tendrá un gabinete de seis ministros para taclear el desafío más grande que tiene por delante, una economía estancada con un alto índice de inflación. Esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas, y va a haber seis ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico, para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Mauricio Macri también habló de un cambio en la postura de Argentina frente a la región y al mundo. Su triunfo quizás significa el comienzo de un giro hacia la derecha en Sudamérica, especialmente si se da una victoria de la oposición en Venezuela en las próximas elecciones. Puede serlo. Y sobre todo si se combina dos semanas después con un triunfo de la oposición en Venezuela. De hecho, Macri hoy confirmó que en su próxima reunión del Mercosur va a invocar la cláusula de democracia en contra de Venezuela, por lo que considera la violación de derechos humanos y persecución de opositores en ese país. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión del Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo, la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Otro de los grandes desafíos que tendrá el próximo presidente es el tema de la gobernabilidad, ya que su partido no cuenta con la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso y deberá hacer pactos políticos con otros partidos para poder gobernar. En Buenos Aires, Argentina, Gustavo Mariel, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!